Aquí tiene mi celular, pero por favor, no nos haga daño. Así me gusta, que no bebescas. Eh, espera, no te hagas pendejo, dame tu cartera. Ay, no puede ser, mi cartera de sapito, me costó mucho encontrarla y está bien bonita. Olale culero, si no me la das, vas a conocer a Ana Navaja. Hola, soy Ana Navaja y me gusta picar a morritos chillones. Está bien, toma mi cartera, no me robes los órganos. Pero apenas le di él mi cartera, ese vato se empezó a reír. Ajajajajajaja, ese wey tiene un monedero de sapito, que cagado, pobre pendejo. Yo estaba bien ahuitado, no solamente me estaban robando, sino que todavía peor, se estaban burlando de mi por mi cartera de sapito. Sacaron mi dinero de la cartera y después me la aventaron diciendo. Llévate tu chingadera, no la queremos, está bien culera. No solamente me habían robado mi dinero y celular, sino que también me habían robado mi autoestima.